que a veces hemos tenido que pagar nosotros. Oye, ¿la gente te puede contratar a ti con y sin mariachi? Solo yo, con mariachi es más complicado. Es más complicado porque son de afuera, pero también se puede hacer el... se puede hacer el... si alguien dice, no, yo quiero que sea con mariachi, cueste lo que cueste, porque... se puede. Sí, se puede. De hecho, hemos conversado con los chiquillos en caso de algo, ellos ya nos enviaron un precio, con cuatro músicos, cinco músicos, ellos vienen, hacemos serenato en casa y se puede. Perfecto. Bueno, tú, cuando estemos grabando esto nosotros, esta entrevista, vamos a hablar igual del evento, tú tienes un evento el 31 de agosto, que se llama Mi Victoria. Sí. ¡Ay, que estoy bien! Me lo aprendí. Y estás con la banda Verona, banda espectáculo Verona, que es de Molina, tengo entendido. Cuéntanos un poquito del show, después vamos a hacer una invitación. En cámara, lo vamos a hacer posterior a la grabación. ¿De qué se trata este evento? ¿Por qué lo va a hacer el 31 de agosto? Me parece que es Santa Rosa y Pelequén, el día anterior del 30. Claro, ella te va a traer mucha... ¿Tú eres católico? Sí, claro. Ella te va a traer mucha gente para ese espectáculo. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, el show está inspirado en Mi Hija. Por eso se llama Mi Victoria. Pero mira, no me dio cuenta. Mi Victoria. Mi Hija. Mira, qué lindo, ¿no? Mi Victoria y a la vez porque... ¿Has tenido mucha Victoria en tu vida? Sí, gracias a Dios. ¿Has peleado con Karateka Invisible? Después con Los Verdaderos, con los niños del colegio. ¡Qué le poní! Con todos los cabros le hemos dado todo. Entonces, ahí van a ver algunos temas nuevos, míos, inéditos. Eso es importante que tú tienes ya canciones propias, eso es súper importante. Y ya hace un mes y medio atrás ya que comenzamos a trabajar. O sea, prácticamente son tres meses de trabajo para llegar a ese día a una hora y media de show. ¡Guau! ¡Tres meses de trabajo! ¡Tres! ¡Tres meses de trabajo! Y nos puede adelantar qué van a hacer con la banda Gerona, porque ellos son tropicales, tocan de todo. Por eso es orquesta espectáculo. Son tropicales, hacen otros ritmos y tú eres balada. ¿Nos puede adelantar alguna sorpresa? Sí, la verdad es que ellos son la orquesta espectáculo. ¿Tú te vas a adaptar a ellos o ellos a ti? Ellos a mí. Ellos a mí. Porque el show y el concierto es del Charro Burigan. Entonces ellos tienen que adaptarse a mí. Yo lo conversamos con ellos y ellos van a ser mis músicos en ese momento, mis acompañantes. ¿Ellos también tendrán derecho a improvisar dentro de...? Yendo para tu lado, por supuesto. Va a haber un momento en el que ellos van a ser Verona, pero para darme un lapso de un cambio que va a hacer ahí la orquesta. Ahí yo supongo que va a estar Mauricio... ¿Cuánto le ha pillado? ¿Martínez? Mauricio Martínez. ¿Qué es lo que le toca hacer a Mauricio? ¿Está en la parte del vestuario? Sí, aparte, bueno, cuando vamos a la serenata vamos con mi hermano, mi papá y Mauricio. A veces vamos yo y mi papá y mi hermano. Cuando mi padre no puede, va a Mauricio. También es como nos choferea y ayuda a armar la amplificación. A veces cuando estoy cantando, él cacha que o hago un gesto y él va a buscar agüita. Él ya sabe. Claro, ella sabe. Y es un gran apoyo. Oye, Carlito, algo que te quede por decir... Oye, mira, ¿sabes cuánto llevamos hablando? Una hora, más de una hora. Empezamos como a las cinco. Yo diría que no empezamos antes. Más de una hora. ¿Algo que quiera decir que no haya dicho? Te dejo el micrófono de Chile Querido TV. Ah, entradas por mrsticket.cl en la botelería del teatro. 12.500 pesos cada una. ¿Cómo estoy? Y entrada. ¿Usted elige la ubicación? ¿Y qué más? Espérate. Una hora y media de show. Sábado 31 de agosto a las 20 horas en el Teatro Provincial de Curicó. Carlos Gutiérrez con su show junto a la banda espectáculo Verona. Mi Victoria. Ah, qué bien. Oye, Carlito, ¿algo que decir que quiera para despedirse? Porque usted tiene otra actividad que realizar hoy día en el gimnasio que se llama... Academy Victory. ¿Dónde lo encuentran en Facebook? En Academy Victory Facebook y Academy Victory Instagram. ¿Academy con Y al final? Y, en inglés. O sea, que es arroa o hashtag Academy Victory. Y Victory también es con Y. Ah, por Victoria. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Bicicleta? Sí, una. Tenemos de todas las máquinas. ¿Ubicación, por favor? Kilómetro 1.2, 1.1. Ah, pero súper cerca. Como este medio, este medio. ¿Antes de cordillería? Frente. Uh, mucho antes. Mucho antes. Ah, kilómetro 1, como ahora. Kilómetro 1, estamos ahí cerquita. Está después de los... Antes de los silos. De esos silos que hay, unos graneros. He visto yo. Uno azul. Sí, sí, sí. Mucho más acá. Al frente. Al frente. Mira, no estoy tan perdido. No estoy tan perdido. Ahí estamos con el gimnasio. Felicitaciones por el emprendimiento. Gracias. Bueno, ¿algo que decir, pues? ¿Sabe que le voy a pasar el micrófono para que le diga? Háblele a sus fans. A mis fans. Ahí, directo a la cámara. Yo voy a ir a buscar la cámara a ver si puedo hacer un acercamiento. Ya, pues. No hay problema. O sea, que es el jockey. O sea, que es el jockey. Y si no estoy peinado. No importa, no. Un close up. Se van a derretir las niñas. Close up. Ya. Dile no más. Oye, bueno, nada. Yo quiero agradecerle a todos ustedes, a toda la gente que está ahí en las redes sociales y que siguen a Lalo. El apoyo que nos dan. Espero que nos den el apoyo el 31 de agosto. Porque es un esfuerzo grande que nosotros, los artistas curicanos, hacemos para estar ahí en el teatro. No nos sale gratis el teatro. No nos sale gratis la boletería. Ni tampoco Mr. Ticket. Por ende, es la entrada. Así que me encantaría hacer un show más adelante gratis para todos ustedes. Les doy las gracias nuevamente por acompañarnos en todo momento, en todo show. Así que gracias a mi padre, a mi madre, a Lalo también por el apoyo. Y nos estaremos viendo el 31 de agosto con este hermoso espectáculo que se llama Mi Victoria. Pongase de pie. ¿Qué hacemos? Va a cantar lo que quiera a capela. ¿A capela? Sí, pues, es su especialidad. Ahí lo dejo con el micrófono. ¿Cualquiera, cualquiera? Cualquiera, la que quiera. ¿Y si reviento las ventanas? La reviento no más, pero... No hay problema. Antes tiene que le vamos a entregar un pequeño presente de parte de casa, la única. Qué bonito. Véalo, por favor, porque es un oficiador que tengo que nombrar. Qué buen. Es para que no pierda la memoria. Muéstralo a la cámara ahí. Ah, muy bien. Es un pendra, es un humilde. ¿De qué marca nos tocó hoy día? De... Estoy bien mal yo, ¿eh? ¿Es en inglés? Sandisk. Sandisk. Para que no pierda la memoria, un pendra ahí. Siempre es bueno usted, las serenatas, todas las hacen un pendra. Bueno, Carlitos, un abrazo. Lo dejo para el cante. Gracias por ser con él. Siempre eran humildes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me emociono porque usted era... Mi papá lo quiere mucho, mi mamá también. Y bueno, para alegrarnos esta tarde, acapella lo que quiera con Carlos Gutiérrez en mi libro de vida. ¿Se sintió cómodo? Súper. ¿Le gustó? Súper cómodo. Vamos a ver qué cantamos. ¿Algo movidito? ¿Algo lento? ¿Algo...? Eso es su regalo. Porque este es un regalo, Carlos. Ya. ¿Por el mismo precio? Ahí va. Acapella nomás. Espero que nos esté escuchando ahí adentro también la dama. Va para ella, esta canción. Y para mi mamá, que está por ahí. Y para su madre. ¿Está acá, en casa? Sí, en casa. Entonces nos va a escuchar desde allá. Ya no toco más ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí cante nomás. Ya. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras. Para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente. ¿Pero qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo. Los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!